¡Guau! ¿Omer qué físico tienes? Defne fue a acompañar a Omer en un viaje de negocios, en el hotel. Omer fue a relajarse usando la piscina. Cuando se quitó la camisa, Defne se quedó sin palabras solo pensando, ¡Guau! ¿Qué físico tiene MR Omer? Dos chicas que también estaban allí miraron a Omer, lo que a Defne no le gustó. Cuando Omer salió del agua, Defne corrió de inmediato para darle a Omer la toalla para cubrirse. Y se quejó con las chicas por mirar a su jefe, Omer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!